Nos dicen los merengues y somos la sensación Vemos la pelota y eso gusta a la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Lloripia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Lloripia ya, nuestro futuro campeón Limpia es el equipo con más casta de campeón Que quita sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y ruge la afición Llegó el Lloripia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Lloripia ya, nuestro futuro campeón En la costa nos quieren porque somos el mejor Y si es en todo Honduras no hay equipo superior Respetando rivales pero sin ningún temor Todos ganaremos porque somos el mejor Llegó el Lloripia ya, nuestro futuro campeón Y ruge la afición porque llegó el campeón Nos dicen los merengues y somos la sensación Movemos la pelota y eso gusta a la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos ganando nuestra barra grita así Olímpia es el papá, el campeón de la afición Olímpia es el papá, el campeón de la afición Olimpia es el papá, el campeón de la acción Olimpia es el papá, el campeón de la acción Buenas buenas buenas, ¿qué onda panita? ¿cómo están? Estamos en vivo, man que pijo me tengo aquí con este youtube Vamos a ver, ¿era este? ¿Era este? No, está escuchando ¿Era este? Tampoco ¿Era este? Menos, magia, ¿cuál era? Aquí está, aquí está el marcador Estamos en vivo chicos, vamos a reaccionar en vivo al limpia municipal vamos a reaccionar en vivo a la olimpia municipal chico vamos a verlo en vivo y quiero reaccionar con ustedes a ver qué tal le va al león viejo o sea tengo este partido trae mucho humor bo porque para poner los éxitos para que escuchamos la narración de porque fijo aquí tengo los vecinos del estadio nacional man y escuchar ambiente miren cabe aclarar que yo no soy olimpista pero este partido llama mucho la atención llama muchísimo muchísimo la atención se llama bastante la atención porque está la formación por cierto menos tres formas no limpia entra con menjibar núñez garcía montes rodríguez josé pinto álvarez mejía sánchez brian moya con jerry benson y recuerden lo que dijo jerry benson jerry benson le puso morbo le puso morbo este partido le puso morbo a este partido diciendo que que no que no van a permitir que ganarán que no los iban a permitir a meter a las barras man estuvo bien fuerte eso les vamos a las declaraciones de jerry benson antes de comenzar el partido lo que dijo jerry benson más entrevistas jerry benson vamos a ver vamos a ver la entrevista de jerry benson lo que dijo que aquí va a ser un infierno aquí está miren aquí está lo que dijo jerry benson ya les voy a mostrar chicos aquí cambio aquí esto es para los amantes del fútbol chicos qué tal la entrevista jerry benson la verdad que se empezó bien pero al final por ahí con las expulsiones creo que el equipo contrario pudo aprovechar creo que el árbitro le dio mucha ventaja a ellos por eso lo dejaron con nueve y creo que ha sido muy difícil claro ellos van a saber lo que es jugar en honduras ahora nos perdonaron creo que con nueve jugadores tenían para ganar pero ahora no dejaron vivo ahora van a ver lo que es jugar en honduras claro ojalá que manden un buen árbitro también porque la verdad que este que estuvo acá no puede pasar eso ojalá que puedan analizar bien lo que lo que pasa uno como capitán puede ir a reclamarle y en la primera me saca amarilla entonces creo que no puede pasar eso ojalá que lo puedan analizar y que puedan ver eso ahí está pues jerry benson no se va con paz chicos bien y ustedes chicos bueno primero que nada les pido que me gusta la transmisión le pido que por favor le den like a la transmisión me lastimosamente sólo vamos a reaccionar a la transmisión voy a procurar que se escuche la narración de la aplicación que estoy usando una aplicación es una es una el partido no va a ser televisada en honduras pero sea que tiene que haber por cable para que me quiera acompañar aquí reaccionando al partido más bienvenido verdad aunque esperen que la música y la música así que chicos bienvenidos a esta reacción en vivo del olimpia versus municipal 5 defendiendo ok está la formación allá está la formación allá tengo formaciones ya en vivo tengo formaciones en vivo vamos a ver con quienes entran el equipo algo y el equipo ya tenemos las formaciones ya actualizadas porque las que vi ahí no se están actualizadas saluditos a que aguar mis adictos a glenda figueroa soliditos hacen y su salito esteban estrada saluditos a josé carlos esa buena noche es como andan si de por acá ando alin pista hoy ando alin pista jose carlos también poniendo los bloquitos del olimpia ok que tenemos por aquí vamos a ver vamos a ver aunque tenemos facebook abierto estamos en facebook vamos a ver más complicadito cuando tengo que hacer cambios de pantalla vamos a ver aunque éste edad es que aquí está el club deportivo olimpia con sus más de las barras más mira cómo está la barra o sea está esto hasta la pata bien o sea los aficionados ya listos para apoyar a su equipo y aquí está el 11 titular de los del álbum ahí está y al 11 titular entra con menjibar de capitán maylor núñez juan paulo monte no sabía que un polo monte o de olimpia que no vamos a agua bueno no había josé garcía carlos sánchez germán mejía jorge álvarez edwin rodríguez josé mario pinto brian moya y a convengo che vengo que juega todavía man pero me quiero música quiero música quiero música queremos música en vivo queremos música me gusta por favor para los que quieran ok también dígame su resultado también o sea vamos a ver quién ganará vamos a ver por el musiquita aquí a para la música de león para que emocionen los panitas a calentar aquí la sensación verdad ahí está ahí está ahí está papá vamos a ver la formación del municipal para quien me movía yo soy olimpista la chica yo de motagüense pero estoy apoyando limpia como equipo hondureño así tenemos que ser man grande porque empan agarrando a trompadas nos quedan pero como estas ok el municipal también tiene su formación aquí está vamos a ver no no tiene su 11 todavía el municipal no lo ha lanzado aunque aquí aquí ya lo están lanzando man y entra con eres hernández soto por ti te por tío castro macuca morales man con cinco defensas en trama con cinco defensas entra no mames va a defender lópez rosales rotondi y bar y barrientos reyes y arriba martínez el único el panamá olimpia que troglio juega conecte de correcta al tele vea el disco y hablamos el segundo voto a la estrategia en tweets a la estrategia en tweets hablemos hay por ahí yo martes de su gente que una grata para el venido mi hermano en el estadio en el partido que tenga mucho cuidado porque dijeron que va a ver molotema vamos a ver vamos a ver se más ambiente vamos a ver se más ambiente futbolístico en el estadio nacional de tegusigalpa o estadio josé de la paz de herrera a qué bonito están estas imágenes más les voy a mostrar aquí chicos aquí están miren estamos en vivo ya ve ahí está la afición pues la afición amando al árbol la afición que ama al árbol de la cueva me avisa que esté conectado la afición que ama al árbol como dicen yo te sigo a todas partes para ganar el equipo chico de la españa aquí pues me cae mal vamos a ver aquí en vivo toda la locura en la parte del estadio josé de la paz herrera vamos a ver vamos a ver hola amigos seguidores de la plataforma de 10 punto h n vea usted estas imágenes que les estoy mostrando en este momento de la locura que se vive aquí en las afueras del estadio nacional donde el aficionado de la olimpia pues hoy sin lugar a dudas se ha dado cita con una necesidad tremenda de poder apoyar a su equipo vea usted la gran cantidad de aficionados que están haciendo fila para poder ingresar falta hora y media para que inicie este compromiso y vea usted la gran cantidad de personas que todavía no han podido ingresar al estadio nacional vemos filas son inclusive doble fila la que se está viviendo en este sector del estadio nacional para poder tener acceso y aún todavía más con las personas que todavía no han iniciado a hacer fila porque hay una gran cantidad de ustedes por ejemplo esta calle está totalmente abarrotada que todavía hay personas que no han hecho fila y estos son los que están haciendo fila vea usted la gran con la que se está realizando en este sector que es una invasión total vea usted los aficionados del olimpia hasta la pata están presentes haciendo la respectiva fila hoy ganan dice hasta la pata no importa la gran cantidad de fila que están apoyando a la olimpia vea usted los aficionados de diferentes partes del país se han venido no importa la edad vienen hasta protegidos con sus chicos o que les quiero pedir un favor muy especial a quienes también del partido por favor les pido que le den al botón de suscribirse por favor les pido esa ayuda es lo único que les pido chicos por favor le piquen al botón de suscribirse por favor pero me quiero aquí también quiero aquí también que me voten también quien ganará hoy en el partido a los que estén viendo por favor chicos piquen el botón suscribirse es gratis panas yo también soy un streamer hondureño permita de presentarme soy alejandro soy un streamer hondureño soy alejo algo de reacciones de partidos de fútbol pero partidos de fútbol interesantes como éste permite estar le voy a poner la encuesta por aquí aquí tengo el chat que bruto les pido por favor que le den al botón de suscribirse yo soy streamer de videojuegos hondureño pero también hago vídeos también y me gustaría que me apoyaran que quiero llegar a 11.000 suscriptores esta noche espero que se pueda yo sé que si somos hondureños todos y pues de verdad que con su apoyo contaríamos mucho en serio chicos vamos a ver quién ganará esta noche aunque aquí está vamos a ver olimpia municipal ahí está y también puede que voten no votar la encuesta aquí saludos a los hermanos guatemaltecos también a los hermanos de guatemala que están aquí apoyando también a su equipo están apoyando que cueva no sé si puedo entró vamos a meter al disco para para ver si cubita adentro para que me esté acompañando en la video reacción me encantaría que también siguiera la cueva vamos a ver covita 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 que estoy en el disco vamos a estar listo dice cueva ok estoy entrando estoy entrando aquí está aquí estoy con cuevita aquí está ya estoy con cueva ok panita me escucha 1 2 3 1 2 3 tiempo de balas y escucho perfecto y claro y conflicto ok pues bueno aquí estoy con cueva jose carlos venga si quiere mi pecho frío favorito veniste el muro venga se venga se venga se venga se venga se ok pana cuénteme usted que el más olimpista que conozco qué pasó en el partido anterior mire hubieron dos expulsiones no las expulsiones y las fiestas justificadas completamente porque eso me entró con el codo al aire y ponía que entró en plancha para las dos expulsiones que le hicieron ahorita son completamente justas ahora el problema viene en que al municipal le perdonaron creo que hasta unas cuatro expulsiones le dieron a perdonar vamos a ganar 3 a 0 aparte de que les regalaron un penal qué más que más hoy gana el limpia de carlos 3 a 0 más que todo eso es el escándalo o sea pero iban 2 a 0 y después 2 a 2 pero fue por las 33 expulsiones fueron dos fueron dos fueron dos expulsiones luego de eso el primer gol de municipal fue el penal que le digo el de municipal se tiró a arroba del olimpia para no darse tan macanazos y el árbitro a ver si marcó a penal cuando la treves a la bestia vamos a ver tal vez más al rato de jose carlos que se nos unen unita killer se está volviendo loco el partido por acá esteban no ha empezado esteban ya fue a mi país a los cremas en comunicaciones quedó fuera por cierto les cuento por un equipo de un equipo de eliminó el cacique diriangén el que el cacique diriangén algo así se llama no no friegue vamos a ver a los espectadores nuevos tenerla y suscriban se le ayudaría leo se los agradezco gracias esteban por decirle a la gente que se suscribe le de me gusta por favor de le like y suscríbanse por favor chicos somos 88 personas vamos paritas suscríbanse por favor de paso que sigan al cueva también en tweets verdad que creo que estás entiendo para y ahora estoy diseñando la pantalla de aloe inicia de después así que bueno ustedes saben que sólo vamos a tener narración pero no vamos a tener vídeo sólo vamos a tener narración y lo estoy pensando vamos a poner una narración de la radio de radio hondureña porque o por qué no estoy pensando ponerla de estar pero pero bajita porque mientras practicamos con cueva y reaccionamos al partido porque ustedes saben que les saben que tiene youtube con el copyright pues no no se mide no entonces está difícil la cosa y le dan que no como estás bienvenido gano limpia 2 a 1 dice wilmer velásquez el cacique dirigente así se llama dirigente hoy gano limpia 4 a 0 dicen por acá este trabajo está mundo este como el resultado panita usted como limpia y mira que la paz o honduras pero yo que un 2 a 1 pero tal vez pero paso más que todo con la baja hasta o limpia ok y si pasa que imagines como un municipal con 32 expulsados perdón y aparte con cualquier regalos y apenas pudo llegar a empatar ya puros huevos oiga pana y si paso limpia contra quien va contra el cacique a la vez o sea que montagua va contra el españa no ha mostrado va contra contra el tauro de panamá y si pasa toca con el españa nosotros queremos eliminar el españa queremos final soñado limpia motagua la verdad si todo apunta que va a ser la final hondureña porque bueno primero hay que ver qué hace el olimpia hoy porque en todo caso el que lo limpia y pase honduras sería el único país que tiene sus tres representantes vivos que junto con publicar ser man está hasta la pata está horrible de lleno como el olor ente man está por ya que voy a pensar que no tengo una compu potente para compartir compartir la pantalla pero si está horrible de lleno y así quería ir para quería ir pero fíjense que al final un amigo está enfermo y yo también ando medio pegado la gripe a ver si va a llover no creo llover no creo pero no voy a rato de todo el caso a mar que dice por acá dicen alejo yo pienso que lo limpia hoy se come al municipal de en porca gana 3 0 o limpia bien por acá si paso limpia le toca contra el cacique saluda me al cueva que está por ahí dice por acá wilmer vela que es el matador chico lo que también por favor denle me gusta lo agradecer mucho denle me gusta compartan y suscríbanse chicos por favor somos 123 personas agradecido con ustedes pueden comentar libremente a quienes leemos los comentarios siempre cuando se han ofrecido porque para los moderadores que les van a armar así que dígame cuánto quedó limpio me encantaría saber el partido que se retrasó 30 minutos porque según yo empezaba a las 8 y le cuento para que me querían llevar del trabajo y yo pensando en usted digo chica será que igual cueva de donapa al final todos nos arrepentimos nada me hubiera llevado a donde si no yo pido pensando en usted yo me llevo al cueva porque ahí los ponen en cancha de usted va sí pero no pero no cuando es con que nos vamos para el palco mejor porque ya tuve una madre ya tuve una mala experiencia con con que caso hola qué pasó pues mire cuando en la final de cuando nos reventó comunicaciones como yo estaba volando el drone por medio de monitoreo de vigilancia lo amanece ahora se malearon y me hicieron bajar el drone no me dio que esperar a la policía y aún así no le valió pito nada que era por ser por derechos de transmisión con y es bien que se pusieron los moños entonces para evitar problemas mejor bajamos entre nos salimos de la cancha y nos fuimos al palco del partido a la bestia no pero todo lo veo bien la verdad es tranquilito bajo techo lo único difícil es comprar comida pero hay de iban bajar que dicen por aquí vamos a ver desde aquí yo que me recuerdo mi familia me odiaba por por ser de mi equipo favorito los cremas y ellos la llevan a los otros y me odiaban bien por acá yo quería ir al estadio de josé carlos yo quería ir al estadio con un pecho frío justo ahorita te tenía activo vamos a ver aquí dice yo le yo la semi sería motagua versus olimpia alejito si quiere le mando la tabla de cruces ya la voy a ver como si vamos a ver ya a medio tiempo la vamos a ver todos antos cómo estás para bienvenidos vamos olimpia dicen por acá yo quería el estadio nomín y de esta chiquito no me vení de no 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 estás muy pequeño para eso como está gabriel y está en gabriel y está el más olimpista que tengo de todos los panos aquí en gana el algo 3 a 0 ganar algo dice 3 a 0 está horrible de llenas estadios o sea hay fila para acá va la vuelta nombre a ver no sé si mi pasión hizo directo previo dentro del estadio vamos a ver a ver mi pasión vamos a ver mi pasión gracias a ellos por cierto sigan a mi pasión y a diario 10 por cierto de no me den copyright por favor el estadio está horrible de lleno te escucha si le escucho para que le escucha y le escucha la llamada esta vaina le pegó el raro no hay tomas desde adentro tal vez tele vicentro vamos a ver televisión siempre así directo en facebook demostrando cómo está el ambiente del partido aunque deportes tbc recuerden que no tienen los derechos no deporte que es eso lo tiene de la conca champion si no no tiene los derechos y me llega bastante la lengua de tbc vamos a estar está mejor pero las estadísticas de deportes de veces me gusta bastante está me gusta vamos a estar vamos a ver qué dicen por acá a la madre no le importa el comida de los males no es que no le importen pana sino que igual como le puedo decir no es que no les importe sino que ya creo que la enfermedad ha bajado también igual aquí en honduras miren cuánta gente va a estos eventos a estos partidos y aún así le vale o sea la gente va a ver los partidos y todo o sea bueno yo incluso he ido y no me he enfermado pan así que igual hemos sido tranquilo yo todo lo que tienes que andar con tu mascarilla o si va a cuidarte ya depende de cada uno eso sí eso sí con mucho cuidado aquí está miren ya lo tenemos aquí excelente este está cuando brasil los pechos fríos la pelea de mujeres ya ganaron pero la estrella del barcelona en qué equipo juega el que la chica en españa españolista no y de todos modos está lesionado ahorita no jugó el eurocopa ok ok bueno aquí aquí tenemos ya el más el que se llama esto el game cats de olimpia municipal ya lo tenemos con los equipos titulares ya con todas las formaciones suplentes y todas las jugadas que vamos a ver acá en vigor dice el que hay que ser como ésta estás perdido para vida god olimpia 7 7 7 de por acá barra otra fiel como están para bienvenidos que es un vida aquí le pregunta la barra otra fiel que es un vida se un vida no ha olvidado el equipo yo había listo y todo pero el vida tiene que estar en topo like 42 muchas gracias barra muchas gracias uy hay bastante sí a todos los paritas que están viendo les pedimos por favor que le den me gusta y de paso se suscriban de verdad agradeceríamos mucho que hoy llegáramos a 11 mil suscriptores chicos también al que le interese también recuerden que jugamos videojuegos en directo acá chicos y reaccionamos a los partidos como estos de esta magnitud porque este partido tiene un gran gran morbo y cuál es que yo quiero ver que le partan el culo municipal no mentira 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 no o sea que esperemos también que no se rían bien por acá se acuerdan de mí sí viser claro que sí me acuerdo de ti tiene un gran morbo este partido chicos así que ahí está la tendencia aquí en lemán olimpia o municipal vamos a ver que vota que el municipal lo fundamos pues ya debería de fundar pana porque aquí estoy viendo ya que ya tenemos ochenta y cuatro votos y el 21 por ciento dice que gana municipal hay los datos ahí para poder el 21 por ciento 22 por ciento de los datos dice que gana municipal se me maló la bestia que tengo ahí afuera hoy gano repetimos las formaciones chicos olimpia entra con menjibar con maylor núñez josé garcía juan pablo montes que hasta hoy me doy cuenta que jugaban olimpia el carlos sánchez edwin rodríguez germán mejía jorge álvarez josé mario pinto brian moya y jorge benguche que benguche pana no me convence de delantera nada pero moya va moya moya hace todo a mí benguche no me convence de la benguche ha bajado demasiado el nivel desde que se dejó traumas de portugal y uruguay mi parecer va vamos a ver sigo leyendo comentarios por acá fóster tiene por acá ojalá los hondureños clasifiquen menos el espacio que vamos a ver yo no he votado porque no conozco esos equipos o que el arte explicó quién es olimpia olimpia se puede decir que es el rival del motagua o sea los dos son equipos del tegusigalpa pero ahora es el clásico nacional se puede decir bueno clásico capitalino le dicen le dicen los topollillos pero para mí es el super clásico nacional porque un motagua olimpia es el único partido que se ve en todo honduras aquí a quien le importa un motagua un olimpia maratón a quien le importa un olimpia españa a quien le importa un motagua maratón a quien le importa un motagua españa el partido más visto en honduras es olimpia motagua porque a él es sólo dos equipos con más afición en honduras y son los más grandes son los dos que tienen más títulos olimpia con 30 y 31 y 34 tiene limpia 34 con 35 con 34 títulos y motagua con 18 de todos los demás no tienen ni 10 entonces ya lo que no te digo todo vamos a ver que a bruxito que esta banda como está bienvenido a lejos cuál fue su mala experiencia de ir a un estadio bueno tengo la más reciente que fui a ver el motagua esa prisa y ver perder a motagua para fue lo que me pasó con la gente de concacap de remate eso hay y de remate de remate de remate que pierde el motagua a yo me acuerdo de este partido que a mí me invitaron a verlo que esto el motagua hizo de todo y todo lo tiraron al poste o sea y de remate de remate que nos metan dos goles crean lo que fue una experiencia horrible haber vivido eso en el estadio creo que esa es una de las peores experiencias que yo he vivido en lo personal que te saquen del estadio de la cancha porque está por estar trabajando más te crean de te hagan de la cancha hay de remate pierde a tu equipo bueno y cómo olvidar ahorita en el partido motagua españa que que sentía que me cae el estadio en la cabeza por ir a comprar baleadas si van a la final en la vida en la final de motagua españa en el medio tiempo me manda me manda los como estamos los compañeros para baleadas y como yo era el único que podía andar libre por todo el estadio voy yo a mire donde estaba yo estaba en palco de palco me voy hasta sol en frente bajo la lluvia en pleno partido se tuve que cruzar la pista olímpica de remate aparte el bullying de los aficionados porque los aficionados ustedes saben que el aficionado está en su rebane anda verga y lo está jodiendo a uno verdad si más poder policía no hay un uniforme de la policía para ser en serio igual la camiseta entonces llegó a la llegó a comprar baleadas llegó a comprar baleadas y cuando y cuando están estoy en la compra de baleadas cae el segundo gol de motagua no lo vi no lo ve no no lo vi el segundo gol y pero lo que sí vi es que sentía que me cae el estadio en la cabeza de tanto relajo de tanto de tanto chinche bueno o sea imagínese o sea fue horrible man yo estaba cagado hijo cagado lo bueno es que si el tercer gol de del chino lópez el gol del chino lópez cuando se quita la camiseta y le expulsan al baboso de que se le olvida que se le olvida que se le olvidó que que estaba el partido de vuelta en san pedro sula ok vamos a ver qué dicen por aquí vamos a ver sigo leyendo comentarios don pedro troglio como estado en pedro troglio en la primera vez que bueno la primera vez que voy a ver al olimpia con mis amigos yo había ido de niño pero con mi papá y estuvimos hasta el día fue cuando el olimpia ganó la 31 cuando el primer título de troglio usted ya sabe a la bullaranga la fiesta porque eran casi tres años que estuvo el olimpia sin ganar título es cierto si recuerdo y en una de esas un chavo prendió una bengala atrás de mí no no se me dio la camiseta no se me dio nada en gala no una camiseta no mames aunque ya tengo el game game cats ya lo tengo bien configurado acá y el partido ya lo tengo aquí está hasta la pata el estadio chico les cuento tengo un poquito de la mano disculpen el ático está como se dice vulgarmente hasta la verga lo y está literalmente hasta la verga chicos ya lo estamos ya los ya lo tengo puesto en el partido está hasta la verga lo que escuché ahora escucha la afición sale león está haciendo la afición de leo oiga no hay ganó y yo me las veo a la bestia gabriel gamer del 55 vamos a ver en serio como para bienvenido charles a final dicen por acá o cari me dice a ver cuántos del municipal miramos rodeando el estadio damen hay que pelear chico no hay que pelear bien no hay que hacer lo mismo que ellos nos hicieron hay que demostrar que de alguna manera nosotros somos distintos procesos en la violencia es correcto chicos hay que ser rivales no enemigos chicos recuerden lo vamos a ver saludos a 417 que mandó aquí el saludito que el pano y yo somos enemigos cuando voy a darle que votaba atrás de izquierda puede ser una vez porque no agarramos a golpes por cierto se viene blogazo con cueva les gustaría que hiciéramos un blog en el clásico olimpia motagua con cueva ojo 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 vamos a sentarnos en sí acuerda yo no me siento en sol es que pano no sé si nos van a dejar meter cámara voy a ver no hay no para entonces el rollo pero que salga con la cámara es otra cosa sí o sea eso es lo que voy o sea no sé si me van a dejar meter cámara o sea ese es el pedo no lo voy a dejar con la cámara no sé si voy a salir con el hambre esta es la cuestión si aumenta después le digo o sea no no es seguro aunque sea así ya aunque ya tengo la narración puesta creo que no se escucha tan fuerte de la idea es que no escuche fuerte que escuché más nuestra voz pedrilo por audio vamos pero yo quiero mucho otro leo está secando toca su cara al cueva hoy chicos y se escucha el león a la bandera les apuesto que puede suceder lo mismo que en el 2019 ahí están los equipos salen los equipos chicos salen los equipos salen los equipos salen los equipos guatemaltecos creo que hace poco está la razón que tenía la aplicación de efe games abierta como No iba a tenerla Ah, con razón Sí, hombre, ahí está Yo estoy con cámara en el discote Ok, ahí está Ok, tengo un poco de la Disculpe, chicos Ahí está, ya me quité la Higno, va a tener Higno Hay Higno Ah, es lindo de compra acá Ya era el Higno, Higno Ah Ok Ok, tengo un poco de la Lo que voy a hacer Ya sé por qué Porque tengo dos ventanas de croma abiertas Entonces vamos a usar una sola Vamos a usar una sola Ay, por este segundo Que voy a tener el partido en el aire Vamos a ver el cambio de cámara para No perjudicar la transmisión Va a jugar VEGETA NEGRO ¿Quién? VEGETA NEGRO Hablando Hablando VEGETA NEGRO No, 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 ya me acuerdo que no se puede Va pues No, no, no Menjibar, Núñez, José García, Juan Pablo Márquez, no, defiende Diosito, loco Edwin Rodríguez, Benguiché, Otrayen Moya, José Pinto, José Álvarez, Germán de Patón Mejía y Carlos Almagroca Defiende Diosito, panas confirmados Le tiene fe, panas ¿Le tiene fe a conciencia? ¿Le tiene fe? Sí, sí tengo fe Bueno Ok, espérenme que tengo fallos en Twitch Ya aquí está el delay Ok, disculpen el lagazo, chicos, ahorita No me voy Un 4 en batalla campana No me voy No, no, ahí puso Gabriel en los comentarios de eso del 2019 Pero el día de la bandera Ah, sí Sí, señor Norteamericano, pero con raíces latinas Roto, dijo en el municipal Eso es que es caer bajo Y también los fosfotbolistas que juegan A Victor Müeckle el weiter feliz Y vamos a ver, ¿kk? No nos vieron en el WhatsApp Corrime la cámara, Vargas Pero el lejos Hay que mostrar a la formación Ahí está Así municipal El equipo guatemalteco Los arqueros son Capitanes Endric ¡Ay, Dios highway這邊 fall 2! TV de municipal debería estar prestado desde por acá porque si me lo voy a hacer para partidos aquí tengo el partido ya y lo que voy a hacer es que voy a usar el audio del partido para que escuchen las panas y los comentarios pues ahora cupo la ventana de comentarios vamos a ver está listo y el partido chicos el municipal de guatemala en su visita en el estadio josé de la paz herrera el partido está a punto a punto a punto a punto de comenzar en los comentarios alejo silva luis carlos cueva todo listo de partido señoras y señores esto está por comenzar y comienzan 90 minutos vamos a hacer pasa del mundo pero limpia buscando el pase a semifinal octavo cuarto de final de la con cacaf con cacaf con cacaflick vale equipo algo el algo el pedrino cortillo la saca para el municipal en el centro del campo el balón yo siempre he querido ser narrador se nota no así la hace para esto vamos a ver a ver cómo me queda vamos a ver aquí ya tengo ya los los comentarios no me los tiran el match game aquí está relatos que ganar dice aquí está un para un para el metro a ver a ver creo que balón el balón balón nada 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 para lograr el equipo de pista se va a la defensa buscando por el lado izquierdo va a volar más o buscando compañeros directamente la tasa en el equipo municipal los rojos y barrida fuerte yo tengo la que creo que en el teléfono si va con un delay de 30 segundos si tengo un delay si pero tiran mula de spoiler cada vez que pase algo es importante que feo modo pana no pero es que yo digo por la emoción mía no tanto porque yo quiera ahí está pues que minutos no tiene usted te lo clasifica 2 con 20 yo no tengo 2 con 3 pnm en esta zona en la app ahora en tele si con razón para el término de las de la aplicación si yo lo tengo tenemos 20 segundos de ley la falta sobre sánchez que le marcan a martínez uy 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 la gana dicen por acá michel da santa también pues para lograr el equipo de pistas a la demanda balón para el municipal saque de banda empate a 0 0 2 a 2 con este resultado pasa olimpia compartimos junto a walter vargas balón de la general voz chicos a quien le van olimpia municipal saludos a damián carmona desde méxico nos acompaña la encuesta dice 667 votos gana el olimpia dice 77% michael dice que gana chicos de le me gusta eso no suscríbanse estamos reaccionando en vivo comente en el partido que evita no va a ser spoiler pero no importa en la desventaja de la desventaja de no tener cable y yo y yo en mi cuarto no tenía tenía el cable pero no tenía el tele porque me había arruinado y ayer traje hasta uno que está en otro cuarto tirado el pd es que yo tengo el cable tengo cable pero en claro ya quitaron el cable análogo soles con la clara un momento en un visita y abrazado ahí pero ya te quiero mucho pero ya está con los rivales es bueno la ley ya casi 11.000 ya casi 11.000 panitas gracias a todos chicos lo que nos están acompañando recuerden chicos apoyar este canal cristiano y que no tiene nada pero y también voten chicos voten voten a quien le van vamos pues estamos reaccionando en vivo gracias a los que le dieron like al directo es a lo que está acompañando por acá a los que nos tenemos estas ocasiones estas ocasiones en vivo vamos olimpia dice por ahí jose daniel vamos vamos ahí está pues ya me está el match game ahí está uy 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 vamos vamos la contra la contra la contra vaya vaya el toro ay el toro no llega a ver cabo antirrata dice like 64 vamos vamos leones esta noche tenemos que ganar fin 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 ah ah a 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 el botado y de olivia en la compra captura fue mi el blog mire yo verlos aquí tal vez si verlos aquí sí pero hablo yo digo que eso es cuando nos enfrentemos para ver el plástico sino eso es para los que cuando nos enfrentemos pero pero creo que el blog sería puro celular vaya ataque el día de hoy solo este directo a ver si hacer hoy no va a ver falgáis sacrificamos falgáis hoy igual creo que se siente la presión se siente la presión 90 minutos y en el que la sucre son volviendo le creó al cueva si le hace canto a león vaya la que usted quiera para el olímpia no es ninguna vamos a ver pues vamos mi león queremos la copa la hinchada está loca y yo quiero verte campeón yo te voy a apoyar como todos los años vamos mi león y así continúa un dato muy curioso del cueva chicos en el partido olympia hoy en el partido español limpia en la final él me encantaría que nos contara la historia del gol que era muy que le hable de chiripa mire yo soy algo que yo siempre a mí me gusta grabar todo a mí me gusta tomar fotos de todo y yo aprovechaba la jugada de balón parado la mejor oportunidad para grabar algo entonces como este gol salió de un córner entonces ahí tuve la sarte de que grabe a ver aquí se mide el sábado me hace mi falgáis lo siento mi edel sábado tenemos grabación de vídeos el sábado se viene el reto del pito y si me pelan los cables y bien el reto de la baleada gigante también porque hay motivos de hacerlo y muchos más el horno que hacer que hizo vamos a ver acabó la jugada alvarez otra buena pausa a la ahí hay la cagada y lo que haces yo te dije yo le dije yo tengo un poquito de lag si hombre lo tengo muy retrasado el de la app de aquí yo me acuerdo cuando al Gabriel yo me acuerdo cuando ya estoy allá en el estadio cantando con la gente me acuerdo me acuerdo todo y para las canciones que hay todas las canciones de la vuelta que mal cueva bueno entonces si mi idea como te digo posiblemente este fin de semana este sábado vamos a grabar dos videos porque el del reto de la baleada lo quiero grabar les voy a explicar el día de hoy bueno no se si se enteraron el rebanes que ha habido el día de hoy en redes sociales a un actor desconozco de qué novela o de qué país les sirvieron una baleada que decían que estuvo cruda pues pase resulta que los topollillos del norte están diciendo que esas son las baleadas que comemos los capitalinos dato que es eso a ver qué pedo no hombre hay que verla bien hay que verla bien disculpa la interrupción pero es que el partido este intento bueno está por la izquierda habla 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 mandela atacó limpia vaya bueno se cayó sánchez se cayó la noche era mucho más lo que está cuando ven son porque lo apuntaron bueno este momento que le estaba diciendo un actor pues desconozco de qué serie o novela es él le sirve en esa baleada que era cruda desconozco de que hotel porque la verdad que hay hoteles que no saben nada de baleadas entonces queremos cerrarle la boca a la gente de san pedro sula para que vean nuestras baleadas que son grandes ricas hermosas jugosas y deliciosas pero permanente si ok 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 cuidado municipal 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 tiro a la bestia menjibar yo le dije pero estoy tocando menjibar y no estaba fuera de juego está habilitadísimo está habilitadísimo man como está el estadio está horrible de lleno está muy bueno vamos a ver yo digo que para solidarizarse conmigo tiene que verlo en estar y no verlo en tele que sobra conmigo que escucha los vecinos gritar gol primero no voy a ver cuando una vez en directo una vez que no lo estaba molestando en el estadio pues estaba yo fregándolo el día en el mediotiempo lo estaba viendo mi vecino no pues ya me perdieron la gracia no yo como me pongo los headsets yo me me pierdo de todos no miro nada no yo igual yo estoy con este si mire siempre si quiero decir los niños tienen un galío que no tiene idea aquí me manda el medio tiempo el medio tiempo lo va a poder de la aquí me mandaron listado de los partidos el tauro va contra el motagua olimpia va contra el equipo de nicaragua este el equipo de costa rica no sé contra quién va la batalla del real españa la liga va contra la alianza y eso está bien interesante es un partido en bajar a que pierda el españa que no me llega lo siento a la españa le toca ya le digo ya le digo le digo a la españa le toca no sé si el herediano con el mismo contra el herediano y contra el herediano el herediano pasó ok a la pierda entonces el equipo no creo que pierda el herediano pasó a puro huevo y contra un equipo de canadá en serio si yo ayer estaba viendo el partido de puro huevo pasaron y en casa a la bestia bueno chicos no se dice escucha la narración para subirle un poco el volumen viene a buscar la pelota porque así puedo hacer subirle un tilín el volumen vamos a ver pero vamos a ver un poquito el volumen para que lo escuchen ustedes ahí está peligro peligro ahí está como escucha a ver aguate canadá aguante canadá que pedo con hongos de carlos pan el uruguayo la mala salida la salida para el equipo de trogreo la va entregando ahora álvarez se viene el rodríguez ahora dentro de coche para afuera pide moya espera benguche en cara a moya tiró de zurda débil y a las manos de jerez vamos el león yo digo que jose carlos está muy pecho friado ahí a estar con suerte ahorita a estar en modo pingüino de estar ahorita o alberca como prefiere si hombre pobrecito el jose hombre vengase jose por cierto 193 votos 193 votos 76% dice olimpia 24 con este resultado recuerden que paso olimpia pero si principalmente un gol se lo lleva fruta olimpia vaya se jodió se jodió al mango se jodió se jodió se jodió tendría razón de ser abrazo gigante se jodió se jodió el mango el mango Sánchez va a entrar punto a ver no va a entrar punto por carlos sánchez miren el marcador ya va a entrar porque le digo lo de punto pero pinto está jugando no punto yo no pinto punto porque le dije punto miren el marcador donde no se hagan cambio en vez de ponerle yo fue Figueroa le puse un punto no pero no me sale eso a ver ay ah si se llama punto pero no punto la palabra punto el punto es literal ay que socazón la carrera termina sacando de cabeza morales que la pedía se llama punto se mamaron los de piego se va a barrio piego se llama punto entró punto con el número 65 se mamaron hombre se mamaron ya lo pusieron bien ya lo arreglaron ya lo arreglaron ahorita vamos a ver a todos ellos un abrazo José Mario Fruto dije por ahí Gabriel nos sentimos estás conmovido por este acompañamiento querido estamos pinto puta madre pinto pero es imposible responder a tantos mensajes esperamos a a estar a a tono esperamos a estar a tono con las circunstancias este partido le pierde paga que sin embargo por esas rarezas reglamentarias todavía presentes en el área de la Comebol tiene el handicap de ese gol de visitante que en este caso fueron dos y convirtió Olimpia en Guatemala tenemos tiro libre para el Olimpia buena 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 y se prepara para ejecutarlo Juan Pablo Montes la toca para José García 79% de posesión estamos jugando a los Guardiola jodido y como no son 5-4-1 que están jugando para no si mire que tremenda la toca para pinto pinto devuelve para el Jossman Jossman para va pinto va punto pinto pinto no lo incomodaron lo incomodaron vamos a ver y contra municipal comenten por aquí como creen que va el partido como creen que va el partido chicos que bueno estábamos controla el pato un mes día para Jorge Álvarez porque al variar con el toro y la vamos a la recupera de choro otra vez pegale pegale que jugador si se pone un partido rodríguez se le fue 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 está peleado el partido para está bueno se clasifican los hondureños está muy bueno álvarez rodríguez quiere la banda rodríguez quiere buscarla el centro del centro rechaza la mesa de la producción un sorteo de algún concurso el que narra mejor va a llevar cinco minutos después tenemos tiros libres para el olimpia espera en el área los de mario pinto olimpia que tiene todo el apoyo de pincada todo municipal metido en su área tenemos a moya esperando cabezazo marcado por tres por tres jugadores de municipal centro de rodríguez se viene y la defensa municipal la despeja la controla yosma fideroa abre de nuevo con el rodríguez rodríguez para pinto la filtra pinto controla controla pinto pinto centro al área hay cerca de que ahora de alvarez no la puede controlar le está en la defensa y falta vaya falta 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 tiro libre para el olimpia cerca del área ahí está para que le peguen voy a insistir ahora el equipo vamos voy a entrego una buena pelota un poquito localiza el narrador va no te siga te siga que los panitas después decidan quién gana te sigas te siga están desesperados de municipal en defensa se les notan muy desesperados no hayan que hacer con tanta presión de olimpia a ras de área la barrera se preparan rodríguez esperan benguche por ser así en el área y hay una línea de 55 defensas de municipal que le invita a frenar para el dolor y la tensión aquí haciendo una acción de publicidad gratuita tiro libre tiro libre banco atlántida el banco que siempre está hasta la verga como carrera alvarez con ganas de rematar se viene rodríguez o borge álvarez le va a pegar a mí me parece que rodríguez va rodríguez nada hay de la defensa y de corner para el olimpia cerquita cerquita tiro de esquina para el andor queremos más directo ok 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 pero como 2 rodríguez se prepara para ejecutar el córner el olimpia la toca en el corto va para el rodríguez el más activo en el momento sale mal el arquero un ladito un ladito un ladito un ladito una posibilidad a un ladito el pato me guía cada vez que ataca al equipo albo está que está calientito ese gol de olimpia está bien calentito ese gol del olimpia de los tiros de esquina se le nota muy nerviosa a la defensa municipal al olimpia le falta un poco de puntería pero todo va bien encaminado minuto 23 se prepara el arquero municipal para hacer el despeje manda a sus jugadores para arriba mandan a que despeje en el área se prepara realiza el despeje recordemos que con el marcador de momento la cifra el olimpia por goles de visitantes contra el área marquero que la manda para el frente tocar la defensa del municipal a las manos del arquero y el arquero quiere armar el equipo otra vez toca en corto para su lateral izquierdo que la toca para rotondi rotondi y la recupera maylor falta sobre maylor no dice nada el árbitro ataca municipal ya están en la otra cancha que vienen los municipales que vienen los guatemaltecos centro del área peligro cabezazo remate la salvo jorge álvarez y viene la contra y viene la contra y la contra la defensa de municipal la defensa quiere armar que están están siendo presionados desde arriba la recupera y osma la tocan en municipal ahora y va a parar a las manos de no 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 la recupera jose garcía la regaló y ataca de nuevo municipal dentro controlan no toquetean en medio campo y la regalan la termina regalando los guatemaltecos tenemos contra el olimpia nuevamente va rodríguez va porque mario pico la busca nada continúa para la jugada la recupero y osma pero a todos acá para el patrón dentro mucha hay saca para que de meta con el narrador alejo bueno hasta el saque de meta yo voy a narrar pero yo tengo un poquito de ley así que hasta que me está buena radio recuerden yo estoy con dile chicos recuerden que tengo un poquito de ley porque yo estoy viendo de forma virtual entonces a ver a ver ustedes deciden quién gana verdad vamos a ver ya todavía tengo bastante de ley largo el centro para que me está saque de meta saque de meta saque de meta tiempo 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 de juego minutos 25 con un minuto 25 con 34 segundos o limpia 0 municipal 0 en el estadio jose de la base herreros chaturés el estadio chero turés estamos aquí en la coca flick al equipo al guardi bolivista tiro de puerto a favor de municipales bajeres buscando el apoyo de un defensor pero siempre me escuché cerca sobre buclando el área para meter presión jerez juega en corto para el equipo del municipal minuto 25 con 52 jugando en defensa en campo propio balón que le quita el equipo municipal va de punto va jugando en cortito va buscando para nuestro centro del campo buscando a sus delanteros pero la defensa en vista va tranquilidad el equipo del olympia se va rapidito papá se pintaba buscan para menúche en menúche se busca buscando por casado para nada van a recuperar el equipo del municipal el balón para fuera lateral a favor del equipo del municipal va a menúcher rápido buscando buscando a un compañero a figueroa 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 jugando en corto el reemplazante para que la tienen el equipo una foto peligro peligro otra vez pinto con el salario limpia cabezazo no puede ser no puede ser la tuvieron no pudo ser está calientito según la que se le acaba de ir al patrón vejía creo que fue el remate pero lo que importan las intenciones que siguen atacando que siguen presionando al rival en algún momento va a caer este gol a la venta está calientito de gol está calientito de gol pan qué onda divino cómo estás cómo seguís padre cómo sigue tu madre espero que sea mejor panita desde una muy buena posición no abre para ellos yo no quiero a toca con sin que como ya perdón álvarez para estos mal yo no entro al área huy 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 de pío y a las manos del arquero van a recuperar el equipo de municipio va martínez sacamontes va a juan paulo monte rechaza va a ver aunque la tiene que polipistas va a la banda izquierda rápidamente se quiere buscar el enfrentamiento a los rivales la tenemos ya voy a buscar para el compañero atrás buscando buscando vengo pero no juega por el lado izquierdo va álvarez buscando donde buscando manda el centro buscando compañero centro a las manos de jerez tiempo tiempo de juego minuto 28 empate a cero en el nacional empate a cero quien le van a quien le van olimpia municipal saludos a los hermanos guatemaltecos saludos también saludos a josé carlos que se está congelando el culo como un pingüino y allá en canadá recuerden este partido es patrocinado por panaslandos más panaslandos así es todos los sábados queremos panasland todos los palitas lo exigen lo piden lo ven panasland panaslandos bueno el balón está muerto en este momento tiro libre a favor del equipo en el centro del campo la pelota va a una falta muy 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 en campo propio el equipo olimpista va por la banda derecha buscando el camino al gol pero el equipo municipal con una defensa de 5-4-1 una formación súper súper defensiva es imposible pero recuerden que este resultado no le es favorable para el municipal porque ese resultado los lleva a la derrota a favor del equipo municipal minuto a minuto 29 lo dejamos en la narración con luis carlos al puma a cueva a nuestro tipo salen municipal buscan hacer la contra van dos contra cuatro momento ya se suman más elementos de los rojos atacan se acercan al área atacan de municipales en el área cabeza cazó menjibar 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 y una mano milagrosa tremendo cabezazo en los rojos del municipal tenemos córner 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 para los guatemaltecos córner panaslandos y la pelota larga para el contragolpe muy cerquita los guatemaltecos eh abre el argentino buena pelota para morales vamos a ver están acercándose los guatemaltecos los guatemaltecos para que están haciendo el tiempo para que están buscando perder tiempo cuando a ellos lo que menos les conviene es perder tiempo están perdiendo tiempo se escuchan silbatinos en el estadio se acomoda el guarda municipal va a hacer el córner para los rojos córner para los rojos tenemos cuatro elementos de municipal en el área 6 de olimpia man eso de todo eso va a estar es que es que yo no es que no sé qué es lo que planea municipal yo creo que municipal lo único que quiere es un gol todos atrás es lo que quiere es lo que quiere ese equipo porque no está jugando en el centro no estamos buscando matar a la contra pero ni estas pueden hacer no le falen si o sea centro pasado y si le sale una la tapa mejiva ojo ojo que si el limpia le mete uno el partido se va a poner muy bueno si de momento toca la defensa guatemalteca salen quieren buscar llegar al área ya pasan de medio campo controlan atacan falta tiro libre para municipal falta de Jorge Álvarez le pregunta al árbitro donde fue pero tiene un ligero contacto tiro libre para municipal de Guatemala los rojos se preparan y parece que quieren seguir perdiendo tiempo porque no quieren ejecutar el córner se toman su tiempo como porque a ellos no les conviene no entiendo porque hacen eso yo lo haría si estuvieran ganando pero van empate van perdiendo en global prácticamente están planeando están hablando si van a hacer alguna táctica para hacer el tiro libre en los rojos tenemos elementos tanto en el área de Olimpia cuatro jugadores de municipal uno afuera esperando el remate siete jugadores de Olimpia dentro del área dos en la barrera y Mengión en el arco dentro del área la defensa de Olimpia la controla Jorge Álvarez recibe la falta tiro libre para el Olimpia falta para el Olimpia vamos 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 es que usted quería es que usted quería el estadio si yo quería ir es que usted quería morir si si no para la próxima vamos 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 así sin la van solo usted yo ahí tranquilo si la saca Juan Pablo Montes y toca para José García opa opa la que se hizo José García que la pierde ahora Rodríguez ataca el municipal van dos contra cuatro Martínez controla upa que taquito centro la saca José García va a ir al córner no sigue municipal al ataque la toca no un elemento que municipal de área cabezazo un ladito venido a venido a de milagro el árbitro indica saque de meta y no olvidar un córner y algo no pero el árbitro indicó saque de meta al parecer pero si la tocó mentira era córner de la córner en esta cámara de la core siendo comentarizado perfecto no miren vamos a procurar ver un partido pero de televisado para poderlo ver al mismo tiempo con sincronizados los dos y ahí si va a estar bueno ahí va a estar bueno porque puede tener la sincronización del tele entonces y con que vamos a estar los narrando la chico si le gustaría ver un partido así narración que ve yo vídeo reacción narración como yo por cierto chicos sigan a cohen tweets por favor y ponga su link de twitter en los comentarios para que lo sigan bonitos recuerden que jueva si yo no estoy en pan alante lo está estremeando chicos él está haciendo sus cosas en pan alante y también transmite fifa y pues también vamos y vamos a hacer que transmita fantasma fobia entonces van a seguir en tu chico por favor saludado se viene comienzo en fantasma fobia un gran abrazo pero bien esto viene en octubre el mes del terror y por esta madre en octubre chica porque el joven y fuertes me lo dio el más y lo vamos a jugar chicos en directos de flores no sé cómo voy a hacer que me dé pero vamos a jugarlo el equipo fuera un sujeto y pudiera a maría para el municipal mire para otra otra cosa que puede cambiar de partidos que al municipales pulsen a uno estar muy ojalá lo hagan la vengada de la municipal la resuva el despensa maría riento repítame cuerpo a quienes son los suspendidos del los suspendidos del olympia son el capitán jerry benson y el presidente óscar poniente al día suspendidos ambos por expulsión en la ida en el doroteo huamuch flores en guatemala para la municipal otra vez gracias por seguir gracias gracias yo también tengo de flores en serio jose carlos lo tiene pero tiene pesejos de carlos tiene ps ya me salió la tengo lo que está abierto para los destrinados de la cámara no sé por qué recuerden chicos y son nuevos suscriban se suscriban se suscriban se gracias a los poquitos que se han quedado que yo sé que ustedes querían ver el partido pero ustedes saben que en youtube es relativamente imposible chicos que se pueda ver el partido pero si lo estamos reaccionando y hablando con la gente que nos está acompañando por acá gracias a las 226 personas que le dieron votaron el día de hoy también a los paristas no que les suscribieron no de las gracias ya casi falta ya comenzó el contrario gracias a todos pero empecé que vamos a jugar el debido de que la vengo que no estaba para el lugar no estaba para el lugar que es bueno supongo que le volvieron a el córner municipal incorporando mejía pero a ataca municipal tiro libre para los rojos del municipal tiro libre tiro de salud pero no te caen por ahí saluditos gracias 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 yo tengo el de ford y celian empecé ya lo tenés porque él me lo dio pero empecé pero en lugar de varios tipos de yo creo que sí el yan con cola que puede jugar de varios si se puede jugar de varios yo como lo tenía pirata a mi alma me lo dio de cumpleaños me lo regaló el más de cumpleaños si yo lo tengo me lo regaló empecé que otro pedo el equipo de trogle o limpias ataca el olimpia se viene están ya en tres cuartos de cancha se tiene vamos a ver la revenda para olimpia sin ninguna duda la tocan la tocan rápido centro al área la buscan centro muy malo muy mal dirigido el centro y el saque de meta para municipal se viene el saque de meta 40 minutos de partido 0 a 0 olimpia y municipal en el estadio nacional de la tuple de momento pasa el olimpia con los dos goles de visita que hizo en ciudad de guatemala llegar al centro para mí y se viene el saque de meta el arqueo para el men video que amable el baile y se verán en las comitas últimos cinco minutos y comiendo el primer tiempo a quien te gusta el pa últimos cinco últimos cinco empate a cero el ataque de puertas para el equipo del municipal va tranquilo jerez se coloca tranquilo tiro de puerta faltan cinco más el descuento va municipal quiere bajar el gol va de pierna izquierda manda el despeje eres buscando algún compañero pues jugando con 5 4 1 de formación está difícil el equipo municipal se va por la banda derecha morales buscando compañeros la tiene buscando buscando el equipo de el municipal jugando atrás a un compañero pero no saben por dónde estaban metidos para la izquierda barro sale buscando compañero no pasa nada a barón grande el equipo olimpista la pelea la pelea la pelea la pelea la pelea nada el equipo chapín tiene que jugar atrás tiene que buscar el hueco para entrar a la recibe el mención deportista a portillo va a mandar balonazo buscando para el área nada a recuperar el equipo olimpista va a despejar bailor núñez va cabezazo defensivo para el equipo de municipal pero recuperó limpia nuevamente y queda ahora para la salió limpia salió limpia buscando moya toco moya y casi pinto y la garra pinto lo revienta y la pelota de jerez jerez tranquilo jerez mejor la garra no se la complica este resultado no es bueno para municipal este resultado no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno va jerez para portillo va de nuevo despeje el portero buscando el hoyito pero no se puede con un equipo muy defensivo va el municipal pareciera que estaba ganando pero no está haciendo nada no está buscando el gol está buscando un conforme o pareciera que quiere cansar o limpia eh pareciera que lo quiere cansar pero con esto con este resultado no pasa el equipo chapín no le sirve y no sé qué quiere hacer va a saque de banda saque saque de banda a mí no a mí a mí me dije que había caído en un rato y el día siguiente ah la salida ahora la salida 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 recuerden chicos que vamos a estar ahí en guatemala el primer tiempo el tiempo medio tiempo medio tiempo medio tiempo 0 municipal 0 el partido no le debe nada el pueblo descargando los juegos pirán los piratas son raros los que tengo comprado seguramente vamos a tener un segundo tiempo muy muy interesante vamos a una pausa con ale caromite vamos a ver espereme que quiero cerrarle el pico a otro a otro a otro a otros ampedrano aquí chicas pero no me acuerdo donde esta foto esta baleada vamos a ver todo listo cuando quiera ver donde esta aquí esta vamos carvan tripulación sellar con puertas ajustense el cinturón gracias por volar con nosotros la salida es a ver si a ver bueno dejo de me voy cuídate Esteban descansa descansa vanita descansa a la hora de recuperar bueno buscando entonces queda 0 a 0 el primer tiempo gente 0 a 0 el primer tiempo de un partido que la verdad está aburrido yo creí que yo creí que iba a correr sangre yo creí que iba a haber ataques yo creí que iba a haber guerra tanto en cancha como en las gradas pero no el partido lo siento super super suave no no se chicos ustedes que piensan yo veo un partido aburrido y suave veo no se ustedes como lo ven o sea a mi opinión personal el partido está aburridísimo yo quería un buen partido no se no se que piensan ustedes chicos vamos a ver dice por acá alejito hn dice alejo diga la cueva que deje de mentir ok yo le digo tocayo a ver alejo no tiene crossplay de forest no es que yo lo tengo en compu yo lo tengo en compu yo lo tengo en compu y cueva también lo tienen compu así que no hay rayos vamos a poderlo vamos a poderlo jugar nosotros él con el ma el ma cueva usted y yo vamos a ver carlos mx buenas bienvenidos aquí paridad estamos reaccionando a la potra como les va gracias chicas lo que le da me gusta a lo que están suscribiendo les damos las gracias chicos gracias 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 a ver cuando directo de fall guys hasta el otro separe semana para hasta la otra semana porque el sábado creo que voy a salir voy a grabar vídeo entonces cuando grabó vídeo sacrificó un día de directo a menos a menos a menos que el directo de mañana de fortnite no llegue a 60 likes si forma y no llega a 60 likes mañana el sábado es noche de fall guys así que a socarlo de fortnite a ver si igual lo tengo en pc que anda panita aquí hablando de los parás que me preguntan directo de fall guys lo siento que sacrificamos el directo de fall guys chicos de verdad lo siento muchísimo pero hay que ver los partidos de aquí verdad bueno por cierto ahorita me tengo una tiradera con un tiktoker chico de verdad lo siento muchísimo pero hay que ver los partidos de aquí verdad bueno por cierto ahorita me tengo una tiradera con un tiktoker chico de tiktoker llamado el chele kioto bueno ese era su anterior nombre ahora se llama el capitán coche lo cambió el nombre no sé por qué pero es que el jetón este estaba criticando las baleadas de tegusigalpa por la publicación que uno de que un hotel le dio le dio una baleada al chema porque la heladera chema a un actor mexicano ya les muestro aquí ya les muestro aquí el actor el nombre como se llama vamos a ver bt bebé lo compartió hoy aquí del actor se llama daniel javiv y pues lo compartió no o sea como se llama se llama daniel javiv que es un actor con el que pelea se llama se llama le voy a decir cómo se llama bueno sólo le respondí nada más un dúo se llama se llama el capitán coche que antes se llamara el chele kioto verdad el tipo este puso hay una historia ahí de que hubo de que hay entonces me entienden entonces hay que caer el pico de la gente que me da cólera me molesta un poco que la gente pendeja pues cree que que es competencia de quién es mejor si los del norte o los de aquí de tegusigalpa la verdad yo no me siento mejor que nadie pero sí molesta bastante esa actitud pendeja que creen que ellos tienen las mejores baleadas cuando no o sea son ricas las baleadas de san pedro no lo niego pero a ver qué asco me escuché man debe sentir ese deben deben sentir a ese deben sentar ajemán que mal delantero y jugador y a ver a quién tiene limpia a nadie realmente ataque el único que quiera arboleda para poder es mejor para bueno mejor que me guste si es por mucho yo digo que metan arboleda mejor hombre sí porque sabe cuál ha sido el factor ahorita el olimpia ha estado jugando al centro y quien responde a los centros siempre ha sido arboleda y yo no sé por qué no lo metieron sí a mí también me extraña porque entrar arboleda y benguche es que yo creo que lo que quiere limpia es no reventar a sus jugadores para la liga y por eso mete ese duro de benguche ya había el dúo que le hizo aquel man chele jajaja ahora ya veo por qué le dicen chele va no es real pana chele jajaja el chele, el chele kioto se llama el man no es real y el video y el video de Panaslan no ha ido bien eh a cual el video que subió y de Panaslan subió video ah si el de usted metido en el hoyo eh el de usted en medio del hoyo eh el de usted en medio del hoyo un chavo me preguntó ya lo voy a reaccionar Panaslan lo voy a hacer reacción mañana que ande de color jajaja que loquera la suya pues si no me viene de la cabeza la nada ah igual a mi jajaja jajaja la cara de tristeza suya pana mi primera noche panas la ando en un momento esperando que salga el día hubiera puesto esperando que salga el día que algún pana le duerma para que amanezca jajaja 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 ay hombre ay 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 Olimp pana y a que hora vamos a grabar pues no se usted puede si no puede lo ponemos por otro día no si puedo pero es que tengo un compromiso ahí con la chabineta a la una no entonces mejor hagámoslo para el domingo pues así puedo transmitir falgais déjeme confirmar ah no 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 el de esta semana el domingo sí si puedo el sábado ah bueno para que quiere ver esos duro hombre ya ve que no ganan nadie la chabineta a 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 la chabin ay diosito hay cosas que uno dios y hay hambre acabo de ver hambre a ver cuente cuente chismesito que la novia de luisito comunista la mano searon en la calle así le tocaron el culo es cierto ya le vamos a mostrar el chismesito miren ve aquí tenemos el chismesito de la aquí tenemos el chismesito de la de la mujer de luisito comunica de arisita le tocaron las nalgas y la man denunció públicamente más que cabrones más o sea eso no se hace gente o sea o sea si vamos a ver a visitar vamos a ver y no sean demasiado pendejos de hacer eso independientemente y la cara a la que le quieran de estar famoso no no lo hagan hombre tengan algo demorado aquí está velo de arisita miren la denuncia pública de arisita chicos aquí está bien aquí está hoy me tocaron sin mi consentimiento que me agarraron así bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso que no debemos quedarnos calladas a desayunar y a un hombre se le dio la maravillosa idea iba en una moto se sube a la banqueta con la moto y él sigue manejando la moto y yo volteo y yo digo me va a robar y agarro mi teléfono fuerte para mi sorpresa yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido no me quitan las cosas y se va ahora no ahora pasan te tocan y te dicen cosas morbosas el hombre me ha dejado con aquel deseo vaya o sea con un deseo me sentí indignado y todavía qué rico le dijeron hijo de puta no no lo haces o sea traté de aventarle un golpe y le dije pero qué te pasa y el hombre que hizo se fue manejando de lo más tranquilo hijo de puta la gente alrededor nadie vio nadie dijo nada y esto no es la primera vez que me ha pasado me pasó una vez estaba yo en el metrobús aquí en méxico hace años hace como unos cinco años más o menos para los que no son de aquí de méxico pues aquí una mixta y yo estaba en el vagón de mujeres cierto y el hombre se se acerca y yo estoy agarrar el tubito y que se me pega que se me pega que se me sigue pegando y una señora se da cuenta y me dice hija esté para acá entonces el hombre sigue sigue y sigue de intenso pegándose a mis espaldas el metrobús súper lleno de que parecía sardina en lata y no entraba un alma más y que siento que me agarra así pero con aquel gusto me agarra la nalga y yo me quedé así no dije nada me volteé y le di así pero con toda mi fuerza un puñetazo en el pecho y le dije me vuelves a tocar y te parto la cara y el hombre que dijo ay yo no fui yo no fui yo no fui así una cara de víctima que me dio una rabia o sea porque obviamente claramente se escuchó que después yo tengo un asiento diferente que yo llegué a mi casa tan triste que me puse a llegar a la mujer porque las mujeres me dijeron extranjera y yo qué de cuando acá tenemos que poner un alto aquí amigos es que me da tanta rabia yo yo lloro cuando estoy enojado tenemos que ponerle un alto a esto esto no puede seguir pasando la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento no tiene derecho a decir cualquier cosa es que por la forma en la que tú te vistes sácate eso de la cabeza de cuando acá es culpa de uno de cuando acá es mi culpa de vestirme como me visto de que alguien diga y si tú piensas eso neta vamos a meter la moto subió la moto a la acera todavía para hacerlo al nivel del hecho verga que que el más es la mano se verá aquí es tocada que estaba a risita es tocada sin consentimiento deja tu like y sígueme en tres segundos o tendrás mala suerte para toda la vida este pendejo está usando música con copia es que puse un vídeo de licita de tocada y todo eso pero es un vídeo y la mano usa si traje de hábitos pero por qué modelo tengo entendido no o sea igual independientemente puede poder lo que quiera pues si el domingo visca city visca city te van a bañar no sé lo que decís vamos a ver le tocaron el pan fue la pompe igual no el pan o la pompe y o sea tampoco verdad ese man se hace esa man se hace la ofendida y en el fondo fijo le gustó de por aquí no se canta machista o secarlo por favor lo van a fundar me va a dar pena el que su amigo vamos a ver hubiera hecho lo mismo dicen por acá fijo fue una vez como les digo nada ni nadie tiene derecho a tocar una mujer o sea relativamente si no es tu mujer y no tenés consentimiento no tenés por qué tocarla o sea tenés que respetar la pero sí que mal cuadro de arisita conocida como ariani tenorio o conocida como la mujer de luisito comunica el partido vamos a ver no va jugando el segundo tiempo y mucho más cronómetro en marcha bendito sea el bloqueo de pantalla de la mirada si no yo sí lo veo pero en el oeste no creo que es el ola bestia vamos a ver que dice por acá de si llevo y veo que andan viendo tic tocandente no el man sólo estábamos reaccionando al lugar y cita que le tocaron la propia rodríguez centro de rodríguez pero que fue que fue mala onda eso la verdad puede martínez de partida en mala onda se nota abierta y eso a martín de cosas ahora bien ahora bien ya viene lejos a la venta a los robos municipal y como quiera decirle pues aquí igual está en la misma vez el partido para él estamos tranquilos hablando platicando desde el partido pero algún día vamos a ver con juega la salida con la cuca no hay piso para ponernos a pie entonces me entiendes sí ahorita yo estoy completamente estelado porque me tengo pagar la diversidad 10.000 maracán daga para gastar el pobre juego y me salió barato de mucho más pero con esto hay que caer el euro me salve mucho dinero exagerado vamos a ver pero está cargando los comentarios y sube decenas el que ha estado estado bienvenido vamos vamos los diablos rodeo por acá vaya vino la gente vino la gente la gente municipal pues buscamos trato el mar el mar el mar el mar el de guatemala pana pero el sabio y pero con esa formación no creo que muchos municipales sí o sí tiene que cambiar información porque nada más no está haciendo nada la verdad que se está bien aburrido el partido esperaba algo distinto la verdad y creo que todo lo que estaba pedido falta la olivia jugadora de alzura porque ellos están atacando y todo pero con el muro que tienen cuatro en el centro y como 400 jugadores en defensa a ver a qué dice no sé no no sé ni a qué equipo voy a hablar yo soy de los cremas o comunicaciones pero limpia pues apoyaría por ti pero municipal no soy limpia de motagua ahora con este resultado pero este como limpio porque hondureño cuando se apoyan de guatemala no por lo menos cuando es cuestión de coca cap y la mayor alguna parte de los hondureños que nos apoyamos y nos tiramos ahí corre sangre se viene loco limpia motagua reacciones en sol y el que las arte el primero pierde operación guardar celulares en los huevitos un amigo tiene una bandera y es que está en la piedra esto yo me la pongo como falda recuerda que la policía quita bandera ahora vamos aquí por acá si la verdad necesita más movimientos demasiado sabe porque está bien bien en el partido me está muy bien cerrado aburrida que decirlo no se caliente el partido cerrado porque municipal no sale del área está aburrido para esta mancha más aburrido que tiempo está más aburrido que ir a mí sale citado sigo venderlo lo cristiano va pero pero es que es cierto me está aburridísimo en el partido el 1 de septiembre y que hay el 1 de septiembre pero que sería el clásico el clásico para participar los equipos que guste los equipos de guate están bien malos los crema la cagaron antier y los y los malas malacatecos no pudo con san miguelito a la bestia los representantes por país ya lo no sabe con un gol si municipalmente un gol pues pasa porque ahí no va la regla desde torneo pero si quedan 11 pasa olímpica y alejo barcelona versus bayer e inter hay un panel grupo de champions y viste que vamos a ver con la victoria que vienen otros ocho en el futuro no tengas tengas pero se termine el año pasado con un equipo de 3 y ahorita que está mucho mejor armado el equipo no sirva sólo está rejuvenecido pero no sé lo bueno es que el que nos echó tres de ocho está con nosotros ahora no sé si ahora el partido ya cinco tres a ver aquí dice exacto lo que dijo que va de por acá va a correr sangre como dijo cancer vero para que no es más gabriel venimos al estadio te va a llevar yo tengo mi opinión ir a la misa de la iglesia es para dormir lo admito mi familia es católica a la bestia a la bestia malacateco es de guatemala de ahí en mi familia y en sí de por acá tres cuartos de cancha calle arriba municipal bueno yo el único que conozco de equipo a rotondi porque jugó a quien nos dura en el honduras lo que jugó en el honduras progreso termina rebotando en garcía así para equipo dos equipos muelas pues por segunda vez en este año doscientos personas pero mi historia te hizo perfectamente me siento especial me siento influencer no te vayas no te vayas no te vayas porque hay concentraciones no te puede ir haciendo la caminata con la ultra de los centros ok nada cosas buenas el bonito tefi el valor para roto cosas buenas le está viendo el palo le está concijando el panito es jajaja 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 cuantas estrellas en el cielo edud rodríguez vamos a ver que cachimbo de gente ha visto mi historia avanza pero bueno pues esta gente que tenía tiempo que no miraba algo mío lo vio pues hola si se va metiendo también Moya el remate de la riqueza hay en el cielo el remate de la riqueza fregué Poscueva jajaja bajamos panas y miedo al éxito central España vamos ustedes vamos a poder vivir ahí tranquilo mire ve nos metemos a la ultra y yo con camisa de motagua el león que hace muchos años yo ahí no lo voy a conocer mi amigo y es motagua también tiene motagua en su corazón el león héctor bar que es un ácido seguidor de nuestras transmisiones sabe que me dice mi papá que yo aquí en la casa cuando yo era niño yo aquí en la casa yo le iba al motagua pero que en la casa yo le iba al Olimpia no tiene su corajoncito azul pano yo no lo sé el único azul que hay ahí es el del bar perdón ya hay puro el Liverpool el Vinal a ver aquí dice aquí aquí a uno de la Olimpia dos balas le pusieron sí y por lo mismo la barra de la Olimpia dijo aquí no entra ningún guatemalteco eso no estuvo bueno para eso no estuvo muy bueno no alejo nunca te metas con una milagroso viva se pronostica mal el Rodríguez adelante para Mejía alala alala vamos a esa jugada de carol Montevideano recuerden que cobalta en televisión pero no tiene menos no tiene de ley yo sí a ver 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 a la bestia a la bestia a la verga y la pico bien uy 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 ya está agarrando con el perro el carril saliendo rápido ya está agarrando de nuevo en el juego directo van a un gol y los asan de municipales está concentrado pero me dio eres buen portero de hecho ha trabajado en lo bueno es lo que no ha salvado la verdad que yo incluso a veces pienso que me llevan más seguridad que la uva si es que esta elección me envió algunos partidos amistosos y no le estoy muy bien por la experiencia de este año de recorrido la búa la búa lópez hay panitas manda soto ahora hay panitas dentro de sotos hay miedo y hay miedo hasta aquí le huele el miedo y sacó limpia ahorita también la pretende pero más la la reacción y el despeje después vamos y ahora viene olimpia uy 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 al gama en jibar votala 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 ah bueno jose garcía que bueno táctica se ve el chivinito fue el chivinito y viejo reyes ya se de ida y vuelta al partido 0-0 para salir del buches ya ganamos al fin es que el olympia no tiene nadie adelante y entra diego rey estamos en la misma entonces llegó reyes no es que el olympia no tiene delantero es lo único que tiene es benton imagina de allí y arboleda lesionado no tiene a benson hay este otro el otro que tenían como que llamaba tenían otro y brasileño lesionado está todo el equipo está limpia un hospital mal hombre y hay un segundo cambio ya en maciela así se llama ya me acordé no hubieran despachado al enano por tío lo hubieran puesto delantero tocado al centro pegale gol era ya un rato madre gol era un solo que le tenía que pegar gol no mames se la comió con patatas ese es uno de los males de los jugadores hondureños para la piensan demasiadas a merdas el espejo hombre que lo posible a la revienta no la tiene que tener dos veces tiene que reventarla que no hay va a haber un expulsado pero no sé de dónde pero haber un expulsado creo que anticipa con su alienta no está haciendo tanta falta es que como le digo a este partido ay 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 pero los narradores que estoy viendo y va banco municipal más 10 más con los de municipales pero van con los de municipal se dieron color ahorita y me extraña por todos los argentinos porque yo estoy escuchando un argentino no estoy escuchando un argentino y la verdad no los he escuchado mucho pero no puede ser ahora que es hernández en defensa está encontrando y está cambiando el esquema de juego si le cambió el esquema de juego de camiseta colorada o roja ya que pueden ser los diarios que le puso 532 la formación de cuban 532 estos andas más de malteco más poderoso ciertamente qué cabrón es el esquema totalmente si se siente al cambio la diferencia que le puso mucho fue rotón y tal vez lo sufre 442 532 532 ay 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 que eventualmente pudiera permitirle anotar el gol que necesita municipal para pasar si no me quieres ni modo piloto atrás para menjibar que tuvo sus buenas atajadas esta noche ay 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 Olimpia fuera de juego habrá tiro libre ay 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 la pimpa a Arantado a Arantado a Arantado Acuca Cortillo la viene a pedir Rosales prefieren en lanzamiento López falta que le cobran a Chirino tiro libre para municipal ya jugó Soto muy bien Chirino a Chirino era la mejor para menos hay más de municipal qué haces qué haces Si no la vas a recibir, si no la vas a controlar, devolveré la papa Ya está, ya está, ya arreglé Ya arreglé, tenía un poco de delay, ya lo arreglé Ya lo había asustado Estaba arreglando el delay, pero ya está, ya está ¡Hola! ¿Cómo lo mando a volar y el árbitro lo gastó en el corner? Hombro a hombro Ay, ay, ay El partido sigue hacia la serie, la serie sigue 2 a 2 Y por ahora avance el equipo contureño La hizo bien aquí, Reyes Después lo marcaron Corner para el Olympia 72 la casas Gracias, Cheles ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de la pimpa ¡Vamos! En Vargas El entrenador Sí ¡Golazo! ¡A ver, explico, a ver, a ver, a ver Ahora te cuento A ver, a ver A ver, a ver ¡Qué hijo de la menra! ¡Golazo! ¡Vamos! Centro, arriba de Álvarez, cabrazazo ¡Que cabrones! ¡Qué cabrones! que de mi red de cabrones de equipo más y web putas gol de chile el equipo este es mi Chirino, este es mi Chirino dándolo todo por el León, vamos metiéndose con todo y pelota vamos León, vamos este juez no puede Chirino, Chirino, ahora se llama Chirino Chirino golazo por aquí el mariscal dijo cuando viene el centro de un corno un tiro libre y alguien desvía este match center no lo actualizado generalmente queda entonces Televisión no actualizan las cosas sin posibilidad de reacción es barbaridad Televisión no actualiza esa ventaja no el arco de Televisión este partido ya se va a abrir las barcas pasadas si, ahorita ahí viene hubo un cabezazo ahora si, este guinca no lo actualiza el de TBC, hombre un grande Chirino golponeos de Carlos parece encaminar una alta la actualizaron para se vienen dos cambios va a cambiar el partido va a atacar este equipo ahora si va a poner bueno por fin yo estoy viendo mi reacción del gol en el directo escuadrón dice aguante la ultra vive león vamos, vamos, vamos vive el segundo vaya hola, buena que remate más muela para que iba marcado iba marcado también no hay que recuadrón hola que bueno Maylor no, ya está ya esta es una locura ustedes Héctor Vargas ya esta es una locura me alegra yo le tengo que escribir una amiga que ya va municipal esperame ya va a prueba espera que termine el partido pana yo estoy que del golazo no me confíe pana espera que termine el partido que en tierras centroamericanas es un verdadero vícono no, pero que bonita de ver el estadio todo bien todo saltando salieron Martínez entonces y alberriendo para la cancha Sequen y Matos se acerca el gol de CR7 de por ahí de 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 más cerca de vamos el cabezazo de 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 están discutiendo si el nombre de Chirino es con este o sin este al final si lo narraron en Chirino es como el marcador ese decía Chirino se escucha en mi directo se escucha la narración la está escuchando voy a probar si pero si he escuchado si he escuchado vi mi reacción del gol pero ve que es mexicana es Chirino o Chirino me parece es la misma es la misma el comentarista es argentino el otro es mexicano yo lo tengo como Chirinos uno es argentino y el otro es mexicano el otro es mexicano si es la misma la que estamos viendo en más de una aplicación vamos al partido contra Chirino yo lo voy a acompañar del motagua vaya pues si vamos ahí sí ahí sí si me acompaña a ver al ciclón yo lo acompaña a ver el cacique al cacique no a la Olimpia me digo a la Olimpia perdón perdón me queme me queme chico lo siento ya dice que la voy a al cacique el nombre me recuerde mi amarilla esta tarjeta si la lleva mi hombre le recuerdo solo para que no tenga miedo cada vez que voy a un partido del Olimpia el Olimpia no gana empata o pierde las cuatro últimas veces que ha ido un partido de Olimpia fueron Olimpia a la final empataron con el España a no le ganaron a la España aquí va a la España le ganamos ah bueno pero como Tawa cada vez como Tawa Olimpia pierde que podría pasar porque perdieron la final la última dos veces ¿qué haces como estás? Rosales cada vez que va a haber un partido del Olimpia el Olimpia pierde cada vez que voy a ver uno del Olimpia gana la primera vez que fui así con mis amigos el 4-0 que le ganamos al Maratón luego luego que fui antes de todo el encierro también contra el Maratón ganamos 5-0 y hasta grabé un gol en ese partido también tengo que buscarlo porque yo tengo una historia de Instagram a ver aquí ese cuadro dice no es Chirizo ni Chorizo es Chirinos Daniel 10 bienvenido vamos pues como lo regaña el árbitro jugador vamos a ver esto vamos a ver este torneo 8 mejores de la ciudad panamute ese ahí está vamos a ver que adivina dice ya lo vamos a ver terminando el partido antes de terminar el directo vamos a ver eso el equipo este equipo ya tiene que cambiar el partido se va a abrir y esto ya está definido chile 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 que se abran pero las pierdes vamos olímpia por ahí dani daniel ante municipales vamos a ver tiene su corazoncito blanco está potente el olímpia echando gol pana es que hay que decirlo me duele aceptarlo pero el olímpia el equipo más grande de hondura nosotros vamos sus rivales es bonito también pero no miedo que limpia bueno ustedes lo pueden ver en el bloque yo hice cuando 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 se verano olympia contra la española final yo quedé impresionado impresionado porque cuando voy al estadio yo no voy a sol no es que sea alguien de pistas hay pobre pero mi seguridad es primero no acostumbre a sol esa vez fui a sol y si se sentía la presión yo estaba cagado y era porque estaba cerca de la otra pierna con postura y fue entretenido fue muy divertido falta mucho entonces es una afición que es muy unida lo malo es que hay unos que otros lo quito ahí que lo pondría en situación que quiere buscar pelea con los rivales que la cosa no debe hacer así vamos a ver está potente el limpio echando un gol dejen por acá la Europa Liga Azul dije por acá alejo mientras escuchaba su partido andaba en arena gané ahora con 6 kills hay no para que jodes con el fornay para descansar pana por favor hombre fornay aquí se habla solo viernes sábado domingo no para quien no se habla de forma de lunes a 9 0 fornay van a hacer hoy noche de furbo hoy noche de furbo noche de furbo nos dejó plantados de carlos gracias que le quiere dejar el pecho frío que le quita el molde y lo voy a fumar muchas gracias a walter flores aprovecho que este canal es muy escuchado y le mando un saludo a don chui el de la pulpería gracias por darme fiado se le quiere bueno saluditos especiales a don chui de parte de escuadrón 7 saluditos a don chui que le agradece mucho porque él es bien mera pija y le da fiado descanse por acá solo puse el directo de alejo y casi grande no es que no estoy viendo la potra dice está viendo está viendo sailor moomba no queremos carlos sí pero queríamos atrapar la pista no sé carlos sabe lo bueno si transmite la potra por discor voy para que va a terminar nombre 25 minutos para 15 perdón su lugar es hecho y dale 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 chui dale 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 chui dale 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 chui si lo va a percibir para que no pierda tiempo claro que no demore la renovación del juego porque si que mañana tengo que llevarla compa a la chamba tengo que ayudar a editar un video para mover en uber para no se preocupe se va a ir en uber si me voy a ir en uber porque no hubiera agarrado no hubiera agarrado el bus está ganando alimpo no muy complicado no yo no me atrevo igual a la busco mi computadora o incluso hasta con la cámara me da miedito hoy es noche de fútbol champán dijen por acá uy José anda viendo a sailor mercury porque la mercury pana la mejor es sailor júpiter pana es la más pechugona ya está eliminado el último campeón efectos bien por acá fue el partido más corto dijen por aquí no ya un minuto 75 estamos desde la hora desde que empezó 30 se cumplen de este segundo tiempo si el de cero la pelota es aprovechado dale 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 churri para ver si lo puede remontar ah uy que buena guapa uy también en la liga de guatemala en el 2-2 ah están viviendo arriba dos dos cambiaron el esquema totalmente a ver vamos a ver el esquema que está pasando ahora yo siento que la cambiaron ahorita vamos a ver donde la han cambiado todavía siguen 3-4 5-3-2 con la misma chanchada sí que buena pero el delicia está enterrado ahorita la regalaron se lo va llevando ahora pinto la perdió pinto no pero las bandas las están dejando bien sueltas estos delicia municipal en este tramo el partido sí por ahí por ahí donde los están ahorita hoy la celebración de la Olimpia va a ser pegarle un tiro no no digas eso pana no digas eso gol 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 no fue que uno fue que uno del municipal le pego y la otra a la pija no no digas eso golfito por favor que no haya violencia chicos que todos lleguen con bien a casa tranquilos que no haya violencia para violencia en el Fall Guys cuando me enojo pero está ahí ese partido está mejor que la final de la Champions pasada ay sí que final más aburrida esa el cuadro con su arma de que madre no jugó nada en la final es el agua pero creo que tiene razón José Carlos por favor lo que pasa que el gol de la encuesta 274 personas votaron me hubiese gustado que antes de que te quedan suscritos o le han dado me gusta buena administración de la pelota pero bueno gracias a quien suscribió chicos con los 10 panitas y eso lo agradezco la última clarísima la 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 de Chirinos yo estoy buscando esos goles que le dio quiera ver que cierto desánimo el cual es la fecha del partido los jugadores de camiseta roja voy a averiguar que no se rige todavía esta municipal anda vestido se limpia de cuidado se le veía otros se le veía cuidado le pueden empatar igual empate el empate para el empate para el pero que hay confianza más es el pero se imagina que agarren confianza y le den la vuelta no van a ese no muero te manita me muero aquí no 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 qué opinas de battlefield mira 1 0 había sido mira para el film es una de misada favorita Juan lo malo es que en battlefield 2385 en unos números hay le mataron toda la toda la gracia de barrio mi favorita es el barrio 4 lo tengo incluso en físico centro para rotón de matos creo que aquí lo tengo a mano aquí está el 1 que es mi favorito aquí lo tengo cambio en el segundo tiempo no parece ser 4 tengo aquí a mano el 4 a ver cuántas estrellas hay en el cielo vamos a ver lo decimos ariel girón tan atento el 10 de septiembre pana el día del niño este es el peor de todos el peor rosales aquí está el 4 abierta ya tengo mano ya chila balón al lateral saque hermanos para municipales le van a quedar 10 minutos a este partido para completar 2 90 ganó limpio 1 se está metiendo los 4 aquí está el 4 este es mi favorito mira este es mi favorito mira aquí está mira creo que mira ahí es el battlefield 4 es mi battlefield favorito yo los compro en físico los juegos chicos vamos a ver el 4 pero de resident evil god dicen por acá esperate que viene el remake en octubre hay que hacer el amor no la guerra este güey sí pero no literal pana mientras pedro no invitan va si el 3 el 4 fue el mejor el 3 el 3 medio lo julian está en game pass por cierto como que me invitan como escuadrón que puede esperarte que no son las 11 ese 4 ese si valió muchísimo la pena es que el 4 es el mejor el ya es más la gente se prefiere jugar mil veces el 4 que jugar los actos otros más y el hard line es una por cierto aquí entonces tenemos vídeo blog el 10 desde el día del niño chicos sí porque 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 si es porque queremos y los compañeros de colegio mandando vídeos en efecto habrá sido una visión seguramente vamos a ver lo he jugado desde el pc de mi amigo el 4 y hasta los jugadores del server de rusia por acá todos los battlefield están en game para menos el 20 42 el peor ahí te lo digo el peor que esta rafita de hermanas o cómo te va más larga historia el server de rusia en por acá a ver che boludo estás contento cuevas y el gabriel de por aquí pedro troglio claro estoy contentísimo recuerden chicos si les gusta que estas reacciones vamos a reaccionar así la final del mundial final de champions final de con kaká flick también vamos a reaccionar en vivo la final de la liga nacional e incluso algunos otros partidos de la h por ejemplo en honduras argentina lo vamos a reaccionar en vivo a laura más posiblemente no de mes ojalá que no ha seleccionado pero meses con cualquiera a menos de la pierda en su primera intervención méndez que le sirven a divala pero a mesino por favor 38 tenemos del segundo tiempo no lo encuentro para buscarlo en google para no se complique el saque costado 83 minutos del segundo tiempo esto está definido para la municipal está redefinido chicos redefinido la entrega rosales vamos a ver hablando de black ops 4 no me gustó para nada es que es que el peor calor 20 que es que la cagada de black ops 4 es que no no le hicieron historia man eso fue la cagada que lo tengo por cierto este juego y solo dos veces no jugué este juego no me nací a jugarlo el modern warfare fue la historia pero lo juego en facebook me acuerdo muy buena historia que me hagan de jugarla aquí en youtube también prevé el modern warfare 2 en los juegos de historia porque es muy buena la historia es muy violenta la policía para que no se entrega una apertura pero este este es malísimo en el battle royale de este el armado bárbaro parecía una vez tapas del del warzone actual pero es que este es malísimo esto es malísimo me van a instalarlo y mostrar lo malo que es veo de nuevo si me apuras te digo a legal o mitin fuera mejor jugada vamos a ver contra tiempo limpia en la siguiente fase en otras noticias chicos para los amantes de pez como yo ya pues ya no se puede jugar en línea chicos ya petan los servidores ya lo pueden jugar en off centro al área me da a pesar me da a pesar de 20 por pez y va a insistir el equipo bateman que vivimos y como el capagón de un niño levanta matos rebota al ala 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 a por no están atacando a estos manes no tocaron ui tapados los de limpia se viene mató en gancho se metió en el descuento tiró no está definido ya chicos se imagina es que estuvo competitivo y que nunca se ha tomado no creo que sería chistoso uy alguien que está buscando un penal ahí no entiendo por qué va al banco un jugador de un talento está haciendo tiempo y ya está definido el guatemalteco es que ya está más que definido al que no le ha sobrado atrevimiento ya está muerto equipo ahí mandé los goles al disco que ha sufrido lo que no sufrió en su casa que es el rotondi de bajas calorías en orden cronológico se va a ver con el pasar de los años como aumenta el presupuesto el entrenador no le de más más confianza es llamativo con un celularito y todo pobre a ver ves el fútbol el de fútbol quiere decir si van a ahora se llama el fútbol se llama ahora pero el fútbol es malo el fútbol es mierda muy bien que la hizo vargas el de fútbol me encanta esta competencia el fútbol es el fútbol es un pero ese era más degenerado por cierto ya está el álbum disponible del mundial va a comprar el álbum del mundial yo quiero hacerlo la verdad comprar unas cajas de un solo partido y armarlas y armarlas digo el álbum del mundial no lo vale esta serie no puede pinto no lo vale esta serie no puede pinto esta serie no puede pinto y media vuelta termina casi 2500 pesos ahora le va a quedar para tirar a méndez bueno en otras noticias es muy importante ya atacaron en el plan ya de municipal a ver de atacar y te creen que no me acordaba que no hay guerra que hay guerra vamos a ver aquí está y Godley no se había asomado hoy el punto honor la injundia el corazón con el que ha jugado municipal en Guatemala digamos al pasar querido alegró en esta versión que no han atacado hacen no ha atacado a ver va invito vamos a que en guerra 4 4 en guerra va puntero ataque hacen no atacado en guerra ya relaste el celeste para que no hay una excusa ataque en guerra ataque en guerra en su país va aires pan masivo yo atacan en guerra y no va aires pan masivo aquí en el en el plan 4 minutos a partir de ahora ya están tirando puestas ahí lo trasviel hasta aquí es 4 aquí escucha ahorita la huella de los adicionados bueno pues el concepto darían que lo voy a escuchar en vivo de mi casa hola de aquí como en el estadio y tengo como te va a tirar el concierto la verdad pero digo que me hubiera el pato una caja de birria y me la va a beber en el partido me escuché del concierto ya lo va a tener estamos ahí cerca si hombre se están fentejando por anticipado en el estadio ahí está está jugando el espectáculo de la ultracción cuidado que que dirigentes acaban de pichar hace reciente que está disponible para jugar contra olimpia que pedo va a jugar en olimpia porque él quiere jugar competencia europea a la verga él quiere jugar con la champions quiere ganarla se imagina que quiera jugar con la champions son puentes josé carlos vivimos en honduras pero pero tampoco va alguno que otro día es un tiro no como otro que viene residencial honduras donde los están tirándolos en costalados ahora ataca al olimpia la cultura chirino la marca ya mucho tiempo yo quería narrar el gol ahora en los últimos 4 minutos saque de banda para los rojos del municipal a dos minutos de que acaba el partido minuto 92 hay dos bolas en la cancha la saca el jueves de municipal se van al frente los rojos y quieren buscar el empate no se rinden los rojos pero olimpia está cerrando está cerrando el área tiene un muro la controlan la saca los municipales y la regalan y se puede venir la contra de olimpia se puede venir la contra la juegan más tranquilos la retiene toca toca el león la busca en la contra dos en el área dos van dos contra tres tocan para atrás la tiene puede rematar vamos a ver vamos a ver ataque al olimpia la ascenta del municipal a un minuto minuto 93 la roba maylor la recupera ataque al olimpia la vuelve a perder de la olimpia mateo que bajo es el enemigo rojo va a ganar el equipo ataca los rojos del municipal que quieren pero no pueden contra tanto tanta presión de la olimpia se está armando conflicto en la banda al parecer gran bola de decidido y el técnico de municipal le reclama al cuarto quien le estará reclamando ataca municipal el último minuto se puede hacer un centro atacan los rodillos sacan los diablos rojos puede ser centro afuera y municipal desperdició su última oportunidad a 5 segundos del final del partido municipal desperdició dejó ir su última oportunidad de anotar en el estadio nacional y el olimpia se va a quedar con la victoria y el olimpia avanzará a las siguientes rondas como es el acomeo y el conflicto con acto de bronca entre los gobernantes municipal y olimpia vaya baba como siempre terminando en verguero y anima 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 a la defensa hondureña a los aficionados están satisfechos con esta victoria a pesar de las bajas a pesar de todo lo que existe en la ida y el árbitro notista se acabó el partido gana el olimpia los jugadores del municipal le reclaman al central el que no se que reclaman pero se acabó avanza el olimpia la siguiente ronda donde se verá con el cajique alejo lo dejo con usted como saca como saca el corazoncito algo como saca el corazoncito blanco es muy localista este narrador es demasiado localista bueno aquí tenemos los grupos de la champion que estábamos hablando ahorita al principio de directo bueno que nos dijeron por ahí que habláramos de los grupos de la champions voy a cambiar de cámara porque esta no me esta no me gusta cambio esta y pongo esta ahí si vamos a ver de ver ok cuerita o grupos de champions aquí estábamos a agrandar esto cuando inicia la champions ok el grupo a pero que es mejor que yo no miro nada ustedes saben que hoy este gato entonces mejor lo lo guardo esto ok no me deja abrirlo ok denme voy a buscar el directo vamos a ver ok osea no me deja agrandar las las cosas de champions así que vamos a buscar otra foto le mando foto al discord yo lo tengo va mandamelo por favor aquí aquí en general aquí están los videos ya los encontré que aquí puede ser más igual a chingada pero bueno enhorabuena por olimpia chicos enhorabuena por olimpia felicita a la gente del albo que clasificaron vamos a ver ganó fino señor bien por acá ganó ganó el león champaña ok que tenemos por aquí dan loco cuando loco le decíamos me guasa le salió pan viven le que guasa como lo grabó por tres puntos por el momento y no no tiene idea cuánto y aquí tenemos el grupo de champions vamos a ver lo quiero guardar aquí en el escritorio aquí está para verlo en grande porque ustedes han quedado en medio se gato entonces en la manita a ver dónde está wolfito felicidades olimpistas así es chico felicidades a los olimpistas grande jorjito álvarez dicen por acá grupo a es ajax liverpool napoli y rangers grupo b porto atlético de madrid bayern leverkusen y club brujas el grupo se el llamado grupo de la muerte es el barcelona el bayern el inter y el victoria no me gustaría ser el victoria en este caso es el grupo de ley es el frankfurt es los sports sporting club y el olímpic de marsella es que es el grupo de ese grupo europa lic pan si así estaba pensando a un grupo bien parejo el grupo es el milán el chelsea el sárbol y el dínamo sagred el grupo f las basuras el leisip el chácter dones y el celtic el grupo g el manchester city el sevilla el borussia dormund y el copenhague no le hicieron cuenta o fueron tiros eso nada fueron cuentos fueron cuentos fueron cuentos grupo h psg juventus benfica y maccabia jaifa y agarraba a mí me da más pesar el victoria pilsen pana el victoria es otro que lo van a masacrar por la jaifa va a ser agarrada pija la que le ha disculpando la palabrota pero va a ser agarrada pija la que le van a dar gente disculpando las palabrotas man pero es que va a ser pero no tengo música pero es que vamos a poner musiquita para para ambientar aquí un poquito que saben que la musiquita alegra ahí está hoy sí hoy sí entonces sí hombre no pero el grupo de me siento ofendido de cualquier grupo de grupo de europa league hombre no hay dos grupos europa league el grupo el grupo del porto del grupo a lo miro como grupo europa league también por el mejor liverpool es que no es tan tanero para estar no y también el ayax el ayax está tan campeón los últimos años y ha hecho buenos papeles pero digamos el otro grupo europa league es el que el grupo de la basura vergüenza la idea era florentino como compró a eso como la influencia de domba esto fue demasiado descarado como compró influencia florentino hombre agudo y pasamos por acá mis condolencias para los guatemaltecos para porque acaba de fallecer su equipo representante es cierto escuadrón espero que el dormón no planche el bolusia dormón a ver cuando no hay que alguien que sale en ese grupo en sevilla porque va a ir a la europa league y la va a ganar otra vez oiga lo que es cuadro de corran ellos ya no cueste el chile no como dice para acá el madrid le regalan la fase de grupo siempre para siempre se la regalan que es sinvergüenza esto es una sinvergüenza descarada hombre se hubiera repetido mejor el sorteo pero ya vemos que nosotros te van amañados después de lo que van a ser bien pasada al perdón tenemos que repetirlo porque hubo un error así que cada gal fue esto es que esos sorteos están amañados eso eso ese grupo efe es un amaño total es un amaño total pero bueno chicos creo que la dejamos atacar con cueva porque quiera vivir y mañana toca cambiación así que cuando cambie fuera para me retirar de forma acompañado nos vemos cuando igual con gusto como siempre chau a todos de la pana buenas noches y gracias de ldl pues bueno chicos yo también pues les doy las gracias a todos los que me acompañan en el día de hoy en este directazo dándole las gracias a todos chicos felicidades a la gente limpista que pasaron a la siguiente ella la edicó me está hermanito pasaron a la siguiente ronda y pues felicidades no o sea a ver qué qué pecs a ver qué locura se vienen lamento mucho que no falga es chico yo sé que ustedes querían falgáis pero pues ustedes saben lo que hay partidos que yo que la verdad no no espero un partido así lo sentí un partido súper aburrido fue un partido súper súper aburrido pero pero bueno afortunadamente pues no llegó a la violencia que era lo que estábamos creyendo que va a haber que por eso incluso los villas que decidí hacerlo pero a ver hoy pero si fuera el barça y estaría brincando de gusto no hay que decirlo acepte lo para los concursos de champions están amañados y florentina tiene mucho que ver cuando también amañada eso no es cuestión de suerte eso fue eso fue bien degenerado eddy eso fue muy degenerado pan cuídate escuadrón gracias hombre nos vemos secar los cuídense buenas noches especial a la gente de olimpia chicos y nos vemos mañana en fortnite ya tenemos fortnite forma forma y fortnite y pues el lunes grabamos vídeo en la noche tenemos fortnite si fortnite no agarra la meta de 60 likes si no va a ver fall guys el sábado de la noche y el sábado de natal en el domingo la tarde pues vamos a ver si hay forma de fortnite así que nos vemos chicos cuídense buenas noches felicidades de la gente olimpista y cuídense chicos nos vemos mañana si yo lo permite muchas felicidades a la gente de olimpia muchas muchas felicidades y pues a celebrar nos celebren que lo lo merecen gracias a la gente que me acompañe esta vídeo reacción a los que se suscribieron y le doy la bienvenida espero les guste el canal espero les guste el contenido y pues gracias nos vemos como siempre digo son siempre los mejores felicidades olimpistas nos vemos bye chau hasta mañana en otro directo chau hasta mañana en un video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!